Soy todo tuyo, soy todo tuyo, yo te lo juro mujer, todito tuyo Mi amor no creas en chisme, yo solo te quiero a ti Mi amor no creas en chisme, yo solo te quiero a ti Y aunque comencen por ahí, a nadie yo les doy nada Y aunque comencen por ahí, a nadie yo les doy nada Soy todo tuyo, soy todo tuyo, yo te lo juro mujer, todito tuyo Cuando lleguemos al pueblo, a la fiesta del patrón Cuando lleguemos al pueblo, a la fiesta del patrón Hasta la Virgen Sagrada, te entregaré el corazón Hasta la Virgen Sagrada, te entregaré el corazón Soy todo tuyo, soy todo tuyo, yo te lo juro mujer, todito tuyo Cuando lleguemos al viejo, colmados de hilo estaremos Cuando lleguemos al viejo, colmados de hilo estaremos No perderemos el tiempo, hablando ni haciendo cuentos No perderemos el tiempo, hablando ni haciendo cuentos Soy todo tuyo, soy todo tuyo, soy todo tuyo Soy todo tuyo, soy todo tuyo, yo te lo juro mujer, todito tuyo Cuando lleguemos al viejo, colmados de hilo estaremos Cuando lleguemos al viejo, colmados de hilo estaremos No perderemos el tiempo, hablando ni haciendo cuentos No perderemos el tiempo, hablando ni haciendo cuentos Allá va Salsa pati, la traigo aquí 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 Come Roberto, come Así, así Derrito Fuera Bueno, y ahí quedó eso, caballero